El linchamiento mediático está establecido en el artículo 26 de la ley de comunicación. Carlos, usted es un periodista o ha trabajado en los medios de comunicación porque no le gusta que le digan periodista. No robo títulos como Pedro Delgado, eso es todo. Bueno, en todo caso ha trabajado en la comunicación por más de 35 años. Yo me enronchaba, que no soy licenciado en comunicación. Insisto, y usted entonces durante este tiempo en la comunicación, en el periodismo, seguramente tendrá vastos conocimientos sobre cómo provocar un linchamiento mediático que está establecido en el artículo 26. Ok, antes preciso algunos conceptos de mi contertulio. Yo reconozco los vicios que históricamente ha tenido la prensa. Y yo no creo ciertamente que es o ha sido o va a ser infalible e intocable. Pero aclaro, eso no se corrige, se agrava con esta ley, esa es la diferencia. El poder de los dueños de los medios es tanto que este espacio corresponde a alguien que no es miembro de la empresa. Aquí Pedro Zamano no tiene a un portavoz suyo hablando, sino a un productor independiente que ejerce con independencia su opinión. Ese es el poder de los dueños de los medios. En los medios del Estado no se hace lo que se hace en Manavisión, por si acaso. ¿Ya? Estoy de acuerdo con que se... Y que no hay ninguna censura acá en este programa. Menos mal. Estoy de acuerdo con que se diversifique la propiedad de los medios. Pero vamos a pasar al engaño de que de 85% de medios privados que hay ahora, se va a pasar a mayoría de medios gubernamentales. Los medios públicos no son públicos, son gobernistas. Son estatales. Los medios comunitarios dependen económicamente por temas administrativos, de cocción de frecuencia, de lo que quiera, del gobierno. Implícitamente hay una autocensura allí. Y la mitad, lo que estoy diciendo es que hay un engaño, se va a invertir la tortilla. Ahora los medios de medios van a ser gubernamentales, no estatales, no públicos. Y la mitad de los medios privados que queden van a ser vulnerables a la presión del Estado, del gobierno, de la publicidad, etc. El problema con el salvoconducto... Pero, de por sí eso no es malo. ¿Qué? Hay varios países europeos en donde los medios, los medios modernos son propiedades estatales. Televisión española, por ejemplo, la BBC de Londres... Televisión estatal, radio estatal y los medios en general son estatales. Con dos diferencias, ingeniero. Uno, la regulación, no es como la de aquí. Y tres, ahí hay democracia. En ambos países que hemos mencionado hay monarquías democráticas. Aquí no. Aquí hay un solo monarca. Hay monarquía, nosotros tenemos república. No. Una gran diferencia. En la Constitución Nueva eliminaron el término república para el Ecuador. Lo eliminaron. ¿Cuál es el problema del salvoconducto? No que lo dieron, que lo negaron. ¿Por qué la prensa lo advirtió? Dijeron que era falso. Digo, porque la prensa lo advirtió. Y después apareció. Y después que fue un error. Y sigue Patiño Alfeita de la Cancillería. No nos desviemos de esa cuestión. Vamos... Yo le decía del provocamiento de un linchamiento mediático. Usted debe conocer... No, nunca he hecho eso. Lo que he hecho es seguimiento periodístico. Aquí quieren convertir algo que es un mérito del periodismo. El seguimiento... El seguir un tema... O las acciones sucesivas y repetitivas son linchamientos mediáticos. Así lo establece la ley. Según esta ley nueva, pues sí. Claro. O sea, ahora haces una denuncia y no puedes hablar más de ella porque el denunciado está siendo linchado por ti. Claro. Exactamente lo que has dicho. O sea, han convertido lo que es un mérito. Tanto nos reclamaban. ¿Y qué fue que se olvidan del tema que nos dicen? ¿Y qué pasó con nosotros? Seguimos dos o tres veces, porque dicen reiterativamente, y ya te pueden acusar de linchamiento. Yo nunca linché a nadie, ni Álvaro no se hubiera dejado de paso con todo el poder que tiene. ¿Y las sabatinas no son linchamientos mediáticos, sino que son una defensa a los linchamientos mediáticos? No, no son según la ley, porque la ley establece, tipifica ese delito, solo para... No, si lo hace cada rato. La ley lo establece para medios. Y el jefe de Estado no es un medio, entonces no es susceptible eso. Mira cómo tipifican el delito. Queda prohibida la difusión de información que, de manera directa o a través de terceros, es decir, hay otra persona que está hablando sistemáticamente mal de ti, se ha producido de forma concertada. O sea, todos los medios nos pusimos... Que aparezcan diferentes medios, ¿no? Todos los medios nos pusimos de acuerdo para hablar de Pedro Delgado. Era Pedro Delgado la noticia para todos los medios, que es diferente, y publicada reiterativamente. Esto blinda la corrupción, Carlos. Es a lo que más protege. ¿Qué es reiterativamente? Reiterar es repetir. La segunda vez ya es una reiteración. A través de uno o más medios de comunicación. Esta es la estupidez más grande. Un medio no puede linchar a una persona porque el linchamiento es una figura colectiva que busca destruir al sujeto objeto del linchamiento. De uno o más medios de comunicación con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública. Es decir, ¿ustedes hicieron un linchamiento mediático de los choneros de Humana Vida? Era la noticia del día. Ah, sí me dicen, ¿no? Ah, era la noticia del día, ¿verdad? Claro. Había que hacerle seguimiento, pues estaba vigente. No, según esto no se puede. Bueno, y la función que deberá cumplir los órganos de control, de control, perdón, el Consejo de Regulación y las Superintendencias de Comunicación, ¿estos dos componentes que están dentro de la ley será el freno que se le pondrá a la prensa libre e independiente? Esa será la mordaza para los que critican a Correa, ¿ya? Y será la boca abierta para los que lo elogian. Por la composición, el Consejo de Regulación 5 de 5 Correísta, ya lo repito, Superintendencia de Información y Comunicación, antes solo era telecomunicaciones. ¿Por qué ponen información y comunicación? No, para acoger a los periódicos, que son a los que han querido quebrar con la publicidad, haciendo que afilen al Seguro Social a los caliñitas, encareciendo la importación de papel en 12% y rompiéndolos todos los sábados, porque no han podido romperles la resistencia democrática. Se acabó la libertad de expresión en nuestro país, Ingeniero Vicente Vélez. Hay una ley mordaza, aparentemente, que va a restringir indudablemente la libertad o el trabajo, el ejercicio profesional de los periodistas libres e independientes, con todos estos aspectos que están implícitos en la prohibición de la censura previa, en la responsabilidad ulterior y también en el linchamiento mediático. No se podrán hacer sucesiones de investigaciones ni de difusión en casos de corrupción. La ley lo frena. Yo creo que la nueva ley de comunicación amplía la libertad de expresión que anteriormente estaba limitada a cierto sector de la población que mantenía vínculos de propiedad con los medios de comunicación y lo amplía a toda la población. Yo creo que empieza a existir una independencia entre lo que debe ser opinión pública y recurso económico. De manera que, además, genera algo que en muchos sectores de la sociedad es un necesario para dar el salto a la modernidad. Un tema de responsabilidad y un tema de definiciones claras en todo lo que es... A ver, ingeniero, pero porque existe preocupación en la prensa libre e independiente que se podría terminar con la libertad de expresión. Se habla de que va a haber una democratización de los medios a través de la distribución del espectro radioeléctrico. Es decir, que se van, aparentemente, a diversificar las voces. Pero serán voces de un mismo coro. Recordemos, a ver, para precisión, a ver, lo que dice nuestro amigo Carlos, él no está en contra de esa distribución. Lo que está en contra es de la constitución de este consejo que va a controlar... Serán voces diversificadas, pero con un mismo coro, porque los medios comunitarios estarán favorables al gobierno. Los medios públicos seguramente que también. Históricos, en este país y en muchísimos países del mundo, la sociedad más de una vez ha entregado por completo a un solo país, a un solo partido político, a un solo sector político, la conducción de la sociedad. Más de una vez... En el Ecuador, por ejemplo, me recuerdo que no es la primera vez que un partido tiene mayoría en asamblea y tiene ejecutivo. La izquierda democrática hace algunos años tuvo mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, me parece que se llamaba en esa época, y tenía el ejecutivo. De manera que pudo ejercer ese poder que le daba el pueblo del Ecuador para definir un rumbo a todo el país. La izquierda democrática prefirió tomar otras acciones. En el caso del Ecuador tiene, afortunadamente ahora, un gobierno que responde a la mayoría ciudadana, y mientras siga respondiendo la mayoría ciudadana, se seguirá ejerciendo ese poder en beneficio de todos y todas ecuatorianos y ecuatorianas. No en beneficio... Se dicen que la comunicación será de la gente, el soberano. No en beneficio de banqueros ni de quienes tuvieron la suerte de tener recursos para adquirir medios de comunicación. Vamos a nuestra última pausa, queridos invitados, y regresaremos para escuchar sus aportes o las conclusiones finales sobre este tema, que sea breve porque ya estoy un poco pasado con el tiempo. Ya regresamos. Vamos a escuchar ya los aportes o las conclusiones finales de nuestros invitados. Carlos. Bueno, yo solo quiero mostrar el salvoconducto que Univision difundió y a Coaviso luego publicó, que se entregó por parte del cónsul de Londres a Sánchez. Pero no está firmado. Esto el gobierno dijo que era un invento. Ah, no, luego lo reconoció, ya, porque seguramente lo pararon a medio tiempo. Es decir que yo también que me refería a eso en Twitter no lo inventé. El ingeniero Vélez llegó al meollo del tema porque se atribuye en ellos que se les haya entregado la conducción de la sociedad. Y en efecto así ha sido. Pero no como emperador, como presidente. Eso significa que tiene que conducir la sociedad. O ser hegemónico y monopólico como es en esta ley. Sujeto a tratados, convenciones y constitución, que he demostrado que no lo es. Respetuoso de la consulta, que dijo que queremos un consejo de regulación. Y nos clavaron por debajo una superintendencia de información y comunicación. Y ejerciendo un mecanismo de pluralidad y representatividad, por lo menos para disimular la dictadura, cosa que no se ve en el consejo de regulación. Ingeniero, sus aportes finales. Me parece importante que Carlos reconozca una serie de bondades que tendría la ley y que en las cosas que discrepa, discrepa más por quién estaría ejerciendo controles y poderes. O sea, contra el presidente de la república, no con el contenido de la ley. Yo creo que esta ley, cuando la sociedad ecuatoriana diga si continúa o no continúa un régimen como el de la Revolución Ciudadana, se definirá si las cosas que se han hecho están bien o no. De manera que... Ya Lazo dijo que la derogaría. Entonces deberíamos esperar que el señor Lazo acabe ganando... Y a mí no me gustaría que la use Nebot. ...acabe ganando o que el señor Nebot acabe ganando para poder modificar esa estructura. Gracias por aceptar la invitación, Ingeniero Vicente Vélez y Carlos. Gracias también por venir exclusivamente desde Payaquil para estar acá en este programa. En el programa Propositivo de Maravilla, estimados amigos televidentes, tenemos una opinión muy particular. Creemos que la ley de comunicación, casi en su mayoría, es una ley altamente positiva. Que va a provocar que nosotros, quienes estamos vinculados en la prensa, en la comunicación, seamos más responsables. Pero también creemos que de alguna manera, camufladamente, hay aspectos importantes que podrían restringir la comunicación. Con eso estamos llegando a la parte final. Agradeciéndoles a todos ustedes la amable atención dispensada. De mi parte, buenas noches, Maravilla. Hasta el próximo miércoles. Es mi palabra.